¿Qué ha dejado de imperar la idea del texto, el autor y el actor? Y ha empezado a valer solo la seguridad de la utaca. El empresario no arriesga nada. Quiere una comedia, quiere que sean tres actores con un poquito de decorado, asegurar la taquilla, quieren tener un éxito mucho tiempo, tiran de personajes de la tele, se inventan todo tipo de fórmulas para que gente famosa, sea o no actor, salga al escenario. Todo eso ¿a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a un estado de cartelera un poco patética a ratos. Hay gente luchando porque eso no sucede desde grabarías, desde productoras de teatro un poco más serias. Y en cambio, en el segmento del teatro que a mí me apasiona, que es el comercial, se han rendido, se han rendido, rendido. Y ahora la butaca les tiene pillados a ellos también, la gente. Me gusta mucho que el teatro salga a la calle, me gusta que el teatro se encuentre en otros espacios. Es una solución a corto plazo, sobre todo, para que los actores se puedan ganar algo de dinero, pero tampoco con el microteatro los pobres es que puedan llegar a pagar el piso compartido que tienen. Yo no he conocido otro teatro que no sea un teatro en crisis. Hemos tenido a veces momentos en que a los políticos les gusta, a la clase política les gusta sacarse fotos con los artistas, nos han tratado un poco mejor. Lo importante es que en este mundo de los eventos, la posibilidad de que te den materiales para probar cosas que después he llevado a mi trabajo como director de escena, lo he experimentado casi todo en la publicidad, porque la publicidad y las marcas nos dan la oportunidad de manejar dinero en la puesta de escena. Y a ellos les aporto el caudal de imaginación que siempre manejamos los responsables de las obras de teatro y del mundo del espectáculo. Yo he tenido suerte en eso, he tenido suerte. Yo creo que estas últimas cuatro o cinco temporadas he tenido la suerte de estar dirigiendo textos que han funcionado en taquilla, que es lo que tiene que hacer un director que hace comercial. Y he tenido suerte de compartir con un montón de profesionales ese viaje en el que nos ha tocado cosas como La Mujer de Negro, que es una obra con la que pudimos atrapar al público desde el mundo del miedo, desde el mundo de las historias de terror, que parecía difícil en teatro, pero gracias al trabajo que hacían los dos actores, Jorge de Juan y Emilia Gutiérrez Cava, pues me lo pusieron muy fácil y estuvimos mucho tiempo en cartel. De ahí pasamos a 39 escalones, que fue para mí una experiencia increíble de humor. Está escrita por un genio. No Hitchcock, sino la versión que hace el autor sobre él, donde cuatro actores hacen ochenta y tantos personajes. Para mí fue una gozada y para el público se lo pasaron estupendamente. Después cayó en mis manos al final del arco iris, que es una tragedia preciosa de la historia de una cantante, puñetera como ella sola. Y de ahí pasamos ya a una versión de Drácula, convencimos a Ramón Langa que hiciera de Drácula, a Emilio Gutiérrez Cava que hicieron Van Helsing. Fue divertido, fue como de nuevo jugar al teatro de terror. Uno de mis sueños, que era montar un musical, y me metí en el musical más raro y underground que se me podía ocurrir. Y entonces tuve la suerte de que Jorge Berlanga escribiera un musical para su hermano, para Carlos, y con las canciones de Carlos y los textos de Jorge, antes de que Jorge muriera, adapté con él la obra. Pues debutamos un musical de formato pequeño en La Gran Vía, que llamó mucho la atención y que tiene ahora el deseo de volver, que vamos a volver posiblemente en torno a marzo, abril, a un cine. Vamos a ir al Callao, al City Light Callao. Va a ser una experiencia bastante innovadora, una idea de poner el espectáculo una vez a la semana en Madrid y estar de ir a la vez.